Mi más grande sueño, y lo digo por primera vez, fue ser presidente de los panameños y ustedes me lo han hecho posible. Cada decisión que tome será para resolver sus problemas y cumplir las promesas que le hice en campaña. Ahora me toca a mí trabajar con paso firme y sin descanso para que sus sueños también se hagan realidad. Gobierno Nacional con paso firme ¡Gracias!